hola amigos muy buenos días que dios me los bendiga espero se encuentren súper bien ya avanzando avanzando y avanzando más nada quiero compartirles algo una noticia se ha reportado por distintas redes sociales y distintos medios de comunicación y es la muerte del joven Alex león paredes un entrenador quien tuvo participación en un reality show calle 7 qué fue lo que pasó con este joven porque muchísimos usuarios sobre todo en el ecuador están lamentando esta pérdida vamos a conocer todos los detalles pero antes de continuar te invito a suscribirte a este canal agujarte noticias de esta forma estarías ayudando a seguir informando para ti un joven quien era entrenador en el cantón milagro provincia de guayas ecuador se le fue arrebatada la vida este 17 de abril de 2023 según medios de comunicación pues en las redes sociales se ha divulgado un vídeo donde las cámaras de seguridad muestran cómo fue este acontecimiento según las cámaras de seguridad se ve como tres personas salen de un vehículo color rojo y una persona quien llevaba una bolsa amarilla se une a ellos y entran juntos al gimnasio donde elaboraba Alex el león una vez dentro observan y se aseguran dónde está el sujeto donde terminan cumpliendo su fechoría también en las cámaras se observa cómo una persona estaba haciendo ejercicio y termina siendo interrumpida por los sujetos y termina corriendo luego de este acto los jóvenes salen apresurados del lugar y terminan montándose en la camioneta todavía los oficiales no han identificado a estos sujetos pero se espera más información en las próximas horas tú qué opinas de esto déjamelo saber en los comentarios nuestras condolencias y muchísimas fuerzas para sus familiares amigos y seguidores y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando déjame saber tu respuesta en los comentarios recuerda darle like y suscribirte de esta forma me estarías ayudando